Es un camino de santidad Como familia lo vamos trazando Y aunque es muy duro este caminar Con fe y alegría, esperanza y cariño María de tu mano nos va llevando Somos familia llena de vida Cantemos esta pasión Somos familia llena de vida Gritemos esta pasión Unidos por dos, dos y hermanados en Cristo Apostemos por el amor Unidos por dos, dos y hermanados en Cristo Apostemos por el amor En nuestra vida hacemos mil cosas Que buscan siempre tener un sentido Y estas razones no tendrían valor Sin el amor, trabajo y perdón Jesús nuestro faro Y a Don Bosco seguimos Somos familia llena de vida Cantemos esta pasión Somos familia llena de vida Gritemos esta pasión Unidos por Don Bosco y hermanados en Cristo Apostemos por el amor Unidos por Don Bosco y hermanados en Cristo Apostemos por el amor Y a Don Bosco gracias ¡Gracias! 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 Este camino de fe y santidad Nos llama a ser verdaderos profetas De los cielos nuevos y la tierra nueva Fruto del espíritu que nosotros llamamos Corazón oratoriano Somos familia llena de vida Cantemos esta pasión Por todo ello y por el trabajo Que cada uno de ustedes está realizado con esmero y entusiasmo Salud Y que el Señor siga bendiciendo todos los proyectos De la pastoral saliciana del Perú ¡Salud! ¡Gracias! Unidos por Don Bosco y hermanados en Cristo Apostemos por el amor Unidos por Don Bosco y hermanados en Cristo Apostemos por el amor